y con una anécdota nomás así, yo era el encargado de la fábrica, o sea, del cuidadero. Entonces ya ella después empezó a ir mejor y ya no quiso ser la esposa del cuidador del cuidadero, sino que me subió a gerente y ahora es la esposa del gerente. Esa es la razón de mi título. Nosotros estamos ubicados en la comuna de...